Muy buenas tardes a todos, todas y todes. Un especial saludo a las organizaciones de sociedad civil que esta oportunidad solicitaron esta audiencia. Es nuestra tercera audiencia en el inicio de nuestro periodo 178 de sesiones virtuales. No son 178 virtuales, es nuestro tercer evento virtual en materia de periodo de sesiones. Gracias, agradeciendo a todos y a todas su participación, a la ilustre representación del Estado del Salvador. No tengo registro de las personalidades que nos acompañan, pero nuestro agradecimiento por el resultado de nuestra convocatoria, de tenerlos de esta manera virtual, una forma que la comisión y todas las organizaciones hemos encontrado para podernos mantener en la responsabilidad de nuestros mandatos. En esta oportunidad, la audiencia que celebramos está calificada en la situación de las personas privadas de libertad en El Salvador dentro de este contexto de la pandemia, pero con un particular enfoque de género. Razón por la que aprovechamos este espacio y esta oportunidad para recibir la mayor información posible sobre la situación particularmente de las mujeres privadas de libertad en este terrible contexto que vive todo el continente, que vive nuestra América con mucho impacto, impactos que sabemos son multidimensionales con un efecto muy diferenciado y muy desproporcionado muchísimas veces para las mujeres. Entonces, como guía para el desarrollo de la audiencia, tenemos 20 minutos para cada una de las partes y luego una intervención de parte de las comisionadas presentes y luego la ronda de vuelta para escucharles nuevamente a cada una de las partes. Agradezco a todo el equipo de la Secretaría Ejecutiva por el acompañamiento y la programación que el periodo 278 nos implica. Un saludo especial y con mucho cariño a mi hermana, la comisionada Margaret May McCauley, que nos acompaña como relatora para El Salvador y relatora para los derechos de la mujer y también para la relatoría de los derechos de las personas afrodescendientes y la no discriminación. También nos acompaña la comisionada Julissa Mantilla, quien funge como la relatora para los derechos de las personas en movilidad humana, también para las personas mayores, con un enfoque de género seguro muy claro en esta temática. Estamos nosotras tres, ¿verdad? Solamente de la... La relatora de esta. Está la relatoría, es que no la veo por aquí, ahí ya la vi, la relatora especial para nuestros derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, donde Soledad García tiene muy claro su mandato. Muchas gracias Soledad por acompañarnos y, como decía, a todo nuestro equipo de trabajo. Sin más, voy a pasarle la palabra a la sociedad civil. Les voy a rogar que, por favor, se identifiquen con su nombre y la organización que representa para el debido registro en la... en el desarrollo de la actividad. Y, por supuesto, a nuestros más de 50 participantes virtuales que nos siguen por los medios... estos medios electrónicos, que ya parece que me estoy acostumbrando mucho a ellos. Un abrazo a todos y le paso la palabra a la sociedad civil. Gracias. Buenas tardes a la Honorable Comisión y a quienes la integran. Gracias por la palabra y el espacio. Saludamos también a la delegación del Estado salvadoreño. Soy Sara García, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. Y nos encontramos aquí, la Asociación Tiempos Nuevos Teatro, Azul Originario, Cristosal, Fundación para el Debido Proceso, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, los siempre sospechosos de todo, el Servicio Social Pasionista, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Women's Equality Center, IPAS Centroamérica y México, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, y el Centro de Derechos Reproductivos, para presentar nuestras preocupaciones y denuncias sobre la situación de las personas privadas de libertad en El Salvador, en el contexto de la pandemia, desde una perspectiva de género, donde incluiremos también la realidad de mujeres que se encuentran detenidas arbitrariamente por vivir una emergencia obstétrica. Particularmente, esta delegación busca socializar la situación de la población privada de libertad en El Salvador, posicionar las medidas extraordinarias adoptadas por el Poder Ejecutivo y la legislación vigente, las condiciones de detención y la pandemia del COVID-19, así como el riesgo que representa esta crisis sanitaria para las mujeres privadas de libertad, aumentando su situación de vulnerabilidad. Igualmente, daremos a conocer la realidad que enfrentan las mujeres criminalizadas por emergencias obstétricas en El Salvador, planteando que es justo liberarlas por la arbitrariedad de sus detenciones. Atinua. Cedo la palabra a mis compañeras y compañeros de las organizaciones solicitantes. Buenas tardes, Marielos Rodríguez, Asociación Azul Originario. En El Salvador, la población privada de libertad y su familia sufren graves violaciones a los derechos humanos por el Estado, en gran parte debido a la adopción de una política criminal basada en el derecho penal del enemigo, desatendiendo con ello las sistemáticas recomendaciones de organismos de derechos humanos. En palabras simples, este enfoque provoca que el ejercicio de la persecución penal se centre prácticamente en lograr el mayor número de detenciones posible sin importar el debido proceso ni satisfacer los derechos de las víctimas. Esto afecta a la sociedad en su conjunto, pues no se resuelven los crónicos problemas de inseguridad y criminalidad que vivimos. También afecta de forma especial a las personas privadas de libertad y a sus familias, pues son objeto de estigmatización. Lo anterior está documentado en un informe que produjo la Asociación Azul Originario en contexto de COVID-19, en el que uno de sus hallazgos principales fue las experiencias de maltrato infringido por custodios, agentes de seguridad y otras personas de instituciones públicas en donde se realizan trámites formales. Si bien esta situación no es nueva, lamentablemente se ha agravado en la última administración gubernamental precedida por el gobierno de Nayib Bukele, siendo el impulsor principal de esta narrativa que se traduce en vulneraciones concretas en los derechos humanos de las personas privadas de libertad, ya que ha utilizado medidas punitivas y coercitivas que incomunica y aísla socialmente a las personas en recintos penitenciarios e interrumpen los mecanismos de reinserción. Lo grave de esto es que durante esta crisis sanitaria, este modelo represivo ha impedido el acceso a información sobre el estado de salud de las personas privadas de libertad. Es importante mencionar que una característica del sistema penitenciario salvadoreño es su desigualdad. Aquí pareciera haber dos tipos de ciudadanos y ciudadanas, una para personas a quienes formalmente se les garantizan algunos derechos fundamentales como beneficios penitenciarios, la libertad condicional, el derecho a recibir visitas familiares e íntimas, entre otros, y otra para quienes no se les reconoce y prohíbe el goce a los anteriores derechos fundamentales. Estas distinciones responden al delito cometido, la pertenencia a una estructura delincuencial, la jerarquía dentro de esta o su historial criminal. Asimismo, las autoridades penitenciarias tienen la libertad de decidir la creación e implementación de diferentes procedimientos como la entrega de paquetes de limpieza de ropa y alimentos, entre otros, dando lugar a procedimientos arbitrarios e ilegales que podrían ser fuentes de violaciones de derechos humanos. Gracias. Juan Carlos Sánchez, Fundación para el Debido Proceso. Queremos destacar tres preocupaciones principales. Uno, incumplimiento de las obligaciones estatales que se escogen de impedir acciones que puedan constituir tortura. Dos, vulneración del derecho a mantener relaciones familiares como parte de la reinserción y de los derechos de la niñez y de la adolescencia. Y tres, el agravamiento de las condiciones penitenciarias durante la pandemia de COVID. Sobre el primero, el confinamiento prolongado, creemos que es un trato cruel e inhumano que en ciertas condiciones puede considerarse una tortura. Las reformas a la ley penitenciaria de 2018 que hicieron permanente las llamadas medidas extraordinarias posibilitan que las personas sometidas a un régimen especial de máxima seguridad cumplan su pena en aislamiento sin criterios claros ni precisos para aplicar y evaluar esta medida con el agravante que quedan fuera de control judicial. Más grave aún es la potencial prolongación indefinida de este régimen. Según información obtenida por nuestras organizaciones, actualmente hay unas 13.500 personas en centros de máxima seguridad, es decir, un 37% de la población privada de libertad que es susceptible a estas medidas. Respecto al segundo aspecto, en comunicación total con las familias, señalamos que las reformas antes mencionadas se otorgan discrecionalidad a las autoridades penitenciarias para restringir indefinidamente estas visitas familiares. Estos aspectos fueron jurídicamente desafiados hace un año cuando varias organizaciones presentamos una demanda de inconstitucionalidad que hasta la fecha no ha sido admitida, lo cual es una retardación injustificada que vulnera los derechos de esta población. Sobre el tercer punto, en abril, durante el régimen de excepción impuesto por la pandemia de COVID, el presidente Bukele en respuesta al incremento de la violencia homicida ordenó por Twitter instaurar un estado de emergencia en siete penales que resguardan a internos vinculados con pandilla. Con ello, se implementó un encierro absoluto de 24 horas los siete días de la semana, se restringió todo contacto exterior, inclusive se suspendió la visita de la defensa técnica. Durante los mayores contagios, hubo escasa información pública. Las pocas que se difundió fue publicidad orientada a presentar solo la carátula y no el contenido de un pretendido protocolo para controlar y prevenir la enfermedad. Fue hasta el 15 de junio que la presión obligó a revelar que 141 personas se habían contagiado y 1,231 fueron aisladas por sospecha. Lo grave es que la información sobre personas fallecidas es todavía ahora contradictoria. Finalmente, respecto al crónico hacinamiento penitenciario, a agosto de 2020 había capacidad para resguardar a 26,800 personas frente a una población de 36,720, es decir, aproximadamente 10,000 personas más de la capacidad instalada o un promedio nacional de 137% de sobrepoblación, aunque si observamos individualmente algunos de los 27 centros penales, algunos alcanzan el 500% como el de San Francisco Gotera al oriente del país. Elida Caballero, Women's Equality Center. Ser violada desde los 12 años por tu padrastro, quedar en embarazo, sufrir una emergencia obstétrica incontrolable por la cual casi pierdes tu vida y ser acusada por homicidio agravado y condenada a 30 años de prisión. Esta es la realidad en El Salvador, donde todas las mujeres embarazadas corren el riesgo de ser condenadas a prisión por sufrir de una complicación en el embarazo o si tienen un parto extrahospitalario. La prohibición absoluta del aborto que existe en el país genera que las autoridades judiciales desatiendan su deber de objetividad e imparcialidad al tratar a las mujeres que sufren complicaciones en sus embarazos, las cuales son muy comunes como culpables de un delito. Las acusaciones de la Fiscalía están llenas de estereotipos y juicios de valor, con graves faltas y violaciones a principios esenciales del derecho, como el debido proceso y la presunción de inocencia. Esta situación, que vulnera los derechos a la salud, la dignidad y la vida de las salvadoreñas, es sistemática y perjudica principalmente a las mujeres en situación de pobreza que viven en zonas rurales apartadas y que no tienen acceso a servicios de salud y educación. Estas terribles violaciones de derechos que causan la prohibición absoluta del aborto han sido denunciadas por diferentes organismos internacionales. El Comité de la CEDAO, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Relatora Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, el Comité de Derechos Humanos y la Comisionada para El Salvador y Relatora para los Derechos de las Mujeres de esta Comisión han reiterado la necesidad urgente de un moratorio a la aplicación del artículo 133 del Código Penal, la revisión de las condenas y liberación de las mujeres que no tuvieron un juicio justo o sufrieron consecuencias de estereotipos judiciales y la despenalización del aborto en ciertas circunstancias para evitar la criminalización de las mujeres. Asimismo, Mecanismos Especiales Internacionales de Derechos Humanos de la ONU como el Grupo de Trabajo sobre la Discriminación contra las Mujeres y las Niñas y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, entre otros, reiteraron su preocupación por las mujeres privadas de su libertad por haber sufrido emergencias obstétricas, pues en este contexto de detención pueden ser objeto de mayores abusos a sus derechos humanos y sufrir consecuencias irremediables para su vida, salud e integridad. Estos mecanismos pidieron a El Salvador que conceda la liberación anticipada de todas aquellas mujeres que han sido detenidas arbitrarias e injustamente por emergencias relacionadas con la salud reproductiva. Mientras que en El Salvador el aborto continúe totalmente prohibido, los derechos fundamentales de las salvadoreñas se verán vulnerados irremediablemente y sin esperanzas. Gracias. Carmen Cecilia Martínez del Centro de Derechos Reproductivos. En ánimos de continuar buscando justicia tras la interposición de un recurso de habeas corpus el pasado 8 de julio la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador dictó una resolución que concedió el auto de exhibición personal a favor de 14 mujeres que fueron criminalizadas por hechos relacionados con emergencias obstétricas las cuales se encuentran en mayor riesgo debido al COVID-19 y que continúan detenidas arbitrariamente. En su resolución la Sala reiteró la obligación de analizar y justificar de manera explícita la relevancia del género de las detenidas el impacto diferencial de su detención sobre la ruptura de sus vínculos con sus familias el interés superior de las niñez para no otorgar en forma prioritaria las medidas no privativas de la libertad. Asimismo requirió a todas las autoridades judiciales que presentaran información sobre el estado actual de los procesos penales de estas beneficiarias información sobre la que no hemos tenido conocimiento en adición se ordenaron medidas precautorias a favor de aquellas que hayan sido condenadas y hayan cumplido el tiempo requerido para acceder a los beneficios penitenciarios cabe destacar que los perfiles de estas beneficiarias califican dentro de los supuestos señalados por los órganos de derechos humanos para que se considere la libertad anticipada uno no presenta perfiles de peligrosidad dos en su mayoría todas han cumplido con un tercio de la pena e incluso en algunos casos lo han superado tres han sido condenadas en violación al debido proceso y en contradicción del derecho internacional y cuarto múltiples mecanismos han exigido su liberación doce de las beneficiarias aún están pendientes de recibir una medida alternativa a la detención incluso una de ellas vive con su hijo de solo tres años en prisión y otras dos Sara Rogel y Bertarana son además beneficiarias de una reciente decisión del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de Naciones Unidas que al analizar sus casos de manera individual exigió su inmediata libertad pues consideró que sus detenciones habían sido arbitrarias basadas en discriminación uso de estereotipos de género y cuyo origen proviene de la total criminalización de un servicio de salud reproductiva los casos de estas 14 mujeres reflejan las consecuencias irreversibles de la prohibición total del aborto y su impacto a la persecución penal de mujeres que sufren emergencias obstétricas similares a las que se verificaron en el caso de Manuela el cual justamente ha sido decidida por esta honorable comisión y enviado el año pasado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos Manuela era una mujer en situación de pobreza que siempre estuvo excluida de los sistemas de educación y salud fue injustamente criminalizada en el 2008 por tener una emergencia obstétrica murió hace 10 años de un cáncer que no fue detectado a tiempo ni tratado adecuadamente sus últimos días además los pasó muy lejos de sus dos hijos muy pequeños y en grilletada a una cama de un pabellón de reos de un hospital de El Salvador esperamos que esta audiencia impulse la liberación de estas mujeres no solo porque se encuentran criminalizadas de forma arbitraria sino también para disminuir el riesgo de contagio que sufren frente a la pandemia muchas gracias Héctor Carrillo Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho en virtud de lo anteriormente expuesto queremos pedir respetuosamente a la honorable comisión que solicite al estado salvadoreño uno garantizar que las penas privativas de libertad logren la resocialización de conformidad a las obligaciones internacionales del estado salvadoreño esto implica entre otras cosas desistir de su instrumentalización al someterlas a medidas carentes de alguna finalidad con tal de obtener réditos políticos entre la población bajo la falsa premisa que toda la violencia está ligada a la situación del sistema penitenciario dos garantizar condiciones dignas de detención conforme a estándares interamericanos de manera particular poner fin al hacinamiento proporcionar infraestructura adecuada y salubre acceso a programas para la reinserción proporcionar accesos a servicios de salud y desistir de medidas degradantes y crueles como el recurrente aislamiento aplicado de manera arbitraria tres impulsar medidas específicas para personas privadas de libertad en especial condición de vulnerabilidad tal es el caso de mujeres población LGTBI personas con discapacidad con enfermedades crónicas y o terminales cuatro garantizar el contacto de las personas privadas de libertad con sus familiares sus abogados y con información del mundo exterior mantener el orden y disciplina en los centros penitenciarios no puede desembocar en medidas que atenten contra su dignidad e integridad o de sus familiares al respecto el estado debe atender el llamado que esta comisión realizó en diciembre de 2019 en cuanto a la necesidad de revisar algunas de las reformas a la ley penitenciaria sobre lo cual el estado no ha impulsado ninguna acción hasta el momento asimismo debe resolverse la demanda de inconstitucionalidad presentada ese mismo año en contra de dichas reformas cinco la necesidad de ratificar el protocolo facultativo de la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes y crear el mecanismo nacional de prevención de la tortura seis realizar esfuerzos interinstitucionales para construir una política criminal con enfoque integral que contribuye a la reducción de los niveles de violencia en el salvador y a frenar el crecimiento desproporcionado e insostenible de la población privada de libertad siete permitir la labor de contraloría de la procuraduría para la defensa de los derechos humanos y de la sociedad civil sobre las acciones impulsadas por el estado en relación a las personas privadas de libertad sería oportuno el restablecimiento de la denominada mesa penitenciaria ocho recomiende al estado salvadoreño a que en el actual contexto de la pandemia del COVID-19 ejecute la decisión del grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre detención arbitraria solicita adoptar las medidas para garantizar la libertad inmediata de las mujeres que han sido arbitrariamente criminalizadas por emergencias obstétricas y sus hijos cuya vida salud e integridad se encuentran en riesgo exacerbado por la pandemia nueve solicite al estado de El Salvador priorizar la adopción de medidas alternativas a la privación de libertad para otorgar beneficios penitenciarios como la libertad anticipada el estado debería tomar en consideración a las mujeres arbitrariamente privadas de libertad por las emergencias obstétricas diez hacer un llamado de atención público al estado de El Salvador a que dé continuidad a la implementación íntegra de la decisión de la sala de lo constitucional en la acción de AVEA Corpus número cuatrocientos dieciséis veinte veinte y a que actúe con celeridad en la revisión de los expedientes penales de las mujeres criminalizadas por emergencias obstétricas para su pronta liberación debido al actual contexto de riesgo a su vida salud e integridad por el COVID-19 once insta al estado de El Salvador adoptar medidas urgentes para garantizar que las mujeres que se encuentran privadas de la libertad tengan contacto y comunicación con sus familias así como también acceso gratuito a bienes de higiene y primera necesidad doce el actual caso de Emanuela es el reflejo de una política de persecución penal de mujeres que en situación de pobreza sufren emergencias obstétricas en El Salvador y que surge a partir de la criminalización total del aborto cuya prohibición tiene consecuencias irreversibles en la vida y la salud de las mujeres por tanto solicitamos que esta comisión recomiende nuevamente a El Salvador modificar su normativa interna y despenalice cuanto antes este servicio de salud reproductiva finalmente pedimos a esta honorable comisión que ponga especial atención a la situación de las personas privadas de la libertad en El Salvador a través de las relatorías sobre derechos de las personas privadas de la libertad además solicitamos que el contenido de esta audiencia pueda ser contemplada en el comunicado final de cierre del 178 periodo de sesiones y en el informe de país que está en construcción muchas gracias bueno muchísimas gracias tenemos ahí unos 50 segundos para la representación del estado le paso inmediatamente la palabra a la ilustre representación del estado de El Salvador igualmente le solicitaría se identificará para el registro gracias buenas tardes expresen atento saludo en nombre del estado de El Salvador a los señores y señoras funcionadas de la CIDH a su secretaría y demás así como un cualquier saludo a los peticionarios de esta audiencia a los que hemos tenido la oportunidad de escuchar y a quienes visualizan también la transmisión de esta audiencia este día en esta oportunidad me permito presentar a la delegación del estado se encuentra presente nuestra transmisión permanente ante la OEA a través de su embajadora Lorena Sol de Paul nos acompaña también el señor Elmer Castro director jurídico del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública la señora María José Murcia del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública así como el señor Pedro Contez de la Dirección General de Centros Penales la señora Dolores Miguel Escobar de Cruz de la Dirección también de Centros Penales mi persona también Camila Rosa directora general de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores así como también la señora Gloria Evelyn Martínez directora de Sistemas Internacionales de Protección a Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores es importante destacar que las instituciones en esta audiencia nos acompañan se encuentran directamente vinculadas a la temática objeto de esta audiencia por lo que la información que será compartida con la comisión refleja el trabajo directo del sistema presidenciario en El Salvador a continuación cedo la palabra al licenciado en el caso y buenas tardes con la venia de los comisionados me referiré al objeto de esta sesión que es la situación de las personas privadas de libertad en El Salvador en el contexto de la pandemia con el coche de género uno de los desafíos más grandes que el gobierno de El Salvador ha tenido que enfrentar desde el inicio de la presente administración ha sido la atención del sistema penitenciario la CIDH durante su visita a nuestro país hace un año ya justamente en estas fechas tuvo la oportunidad de visitar y conocer con amplio detalle la situación del sistema penitenciario de El Salvador y de recibir información de primera mano del señor ministro de justicia y seguridad pública y del señor director general de este centro penal sobre las acciones que se encontraban en esta visión y de las proyecciones sobre el sistema penitenciario que tengan problemas de carácter estructural que no tuvieron la atención necesaria en pasadas administraciones y que permitieron que los penales fueran lugares donde estructuras criminales continuaban sus operaciones afectando los derechos de toda la población en la presente administración uno de los mayores compromisos del señor presidente Nayib Bukele ha sido la atención de los temas de seguridad lo que responde también a una de las necesidades más sentidas de Cristo y de la población por esta razón se implementa el plan control territorial que introduce también un cambio de enfoque de la acción estatal en el ámbito penitenciario con énfasis en acciones que buscan asegurar el control de las cárceles para prevenir las actividades al margen de la ley que tanto al interior como fuera de las mismas sin perjuicio de los derechos de las personas privadas de libertad reconocidos en la ley penitenciaria en la constitución de la república y en los retados internacionales en materia de derechos humanos uno de los aspectos que se ha señalado por los peticionarios es el problema del hacinamiento carcelario sin embargo octubre de 2019 la población privada de libertad era de 38.841 y para noviembre de 2020 es de 36.276 lo que refleja una reducción del 6.60% este porcentaje es mayor si tomamos únicamente el dato de las mujeres privadas de libertad ya que respecto de esta población la reducción del hacinamiento entre los años 2019 y 2020 ha alcanzado el 8% de reducción ya que de 3.097 mujeres privadas de libertad en octubre 2019 ahora se registran 2.852 mujeres privadas de libertad con el fin de disminuir el hacinamiento en las cárceles se cuenta con el proyecto de ampliación y equipamiento del centro penitenciario La Esperanza fase 2 con lo que se planifica obtener espacio para aproximadamente 5.184 personas de libertad personas privadas de libertad lo que servirá para el traslado de internos de distintos centros de seguridad también es necesario señalar que del total de población privada de libertad el 77.4% corresponde a personas condenadas y un 26.6% a personas cuyo proceso está pendiente este aspecto es importante porque se refiere a la situación pública de la población privada de libertad pero además porque se aseguran su separación estableciéndose centros exclusivos para personas condenadas y para personas procesadas también se establece la separación de mujeres en cinco centros exclusivos en donde se garantiza y se da cobertura a todas sus necesidades básicas y existen dos centros penales y un sector destinado para la recuperación y tratamiento médico de las personas privadas de libertad con condiciones de salud específicas que son grupos con una vulnerabilidad especial que son enfermedades mentales tuberculosis pulmonar enfermedades crónico degenerativas en cuanto a las medidas específicas adoptadas en el contexto de la pandemia para la atención de la población privada de libertad es importante referir que El Salvador respondió desde el inicio de la crisis del COVID-19 decretando medidas para la atención de la emergencia sanitaria en el territorio nacional fue uno de los primeros países en la región en implementar actividades de vigilancia para la detención temprana de los casos considerando el aparecimiento de casos confirmados de COVID-19 en países vecinos lo que obligó a la adopción de medidas de contención y protección para cortar la cadena de transmisión como parte de estas medidas se consideró el impacto que la pandemia podría tener en la población privada de libertad y a fin de evitar la propagación del COVID-19 en las cárceles se tomaron medidas preventivas y de control en todos los centros penitenciarios del país para disminuir los riesgos de contagio y de mortalidad en la pandemia cabe destacar que todas y cada una de las medidas adoptadas al interior del sistema penitenciario están amparadas en disposiciones legales que adivitan su decisión con su venia cederé la palabra en este momento al doctor Pedro Cortés quien es secretario del Consejo Nacional del Consejo Criminológico Nacional buenas tardes a los honorables miembros de la CIDH buenas tardes a todos los miembros de las organizaciones civiles que en esta tarde están con nosotros buenas tardes a toda la delegación del Estado de El Salvador y los hijos representantes es grato y les mandamos un saludo cordial y a todos desde el Academia de San Salvador y continuar y compartir el relato en relación a lo planteado entre las medidas implementadas se encuentran la adopción del protocolo para la prevención y control de COVID-19 en todos los centros penitenciarios de San Salvador la dirección general de centros penales estableció entre las medidas principales para evitar la contaminación la diseminación de la enfermedad por nada de trabajo en los días continuos la redistribución del racional penitenciario para disminuir en este caso la movilidad que el virus siguiera en este caso transcurriendo establecimiento de áreas de cuarentena específicas en cada centro penal el manejo integral de aquellas personas de libertad que presentaban sospechas de sintomatología relacionada al COVID-19 la distinción de información básica en materia sanitaria en todos los centros de interés del país se estableció un procedimiento de control para el ingreso a todo el personal de la dirección de general de centros penales también se estableció un procedimiento de control estricto para el ingreso de la alimentación también se estableció que traslado a las personas de libertad a los mayores de 60 años se hizo que presentaban patologías crónicas regenerativas hacia el centro integral de salud de personas privadas de libertad con las crónicas integrativas en este caso por sus siglas CAIS en Santa Ana entre otros también es importante señalar que el abordaje de la pandemia requirió un trabajo articulado entre las distintas instituciones del estado por lo que la dirección de general de centros penales mantuvo una comunicación y coordinación permanente con el ministerio de salud como está en materia sanitaria y de adopción entre otras acciones específicas por cada centro penitenciario para atender la pandemia tales como los siguientes se elaboraron protocolos específicos por el personal médico de la clínica penitenciaria y es importante también resaltar que todos y cada uno de los centros penitenciarios cuentan con una clínica penitenciaria para el manejo y atención integral de las personas privadas de libertad se habilitaron griparios para la atención de las personas con síntomas respiratorios a fin de evitar su contacto con aquellos internos o aquellas personas privadas de libertad en consulta por otros padecimientos crónicos o padecimientos agudos se estableceron también áreas idóneas para el aislamiento de la clínica y cuarentena de los casos de aquellas personas que tuviesen sintomatología sospechosa a COVID-19 abastecimiento con insumos como macarillas alcorger detergente amonio cuaternario guantes entre otros para poder dar una medida de atención a esas personas además se habilitaron un centro de acopio en las tres principales zonas geográficas del país con ellos puedan recibir paquetes higiénicos para cada persona que no haya libertad y en el paso de las mujeres específicamente la Dirección General de Centros Penales proporcionó un kit higiénico a las que no poseían apoyo familiar y específicamente el tipo tenía paquetes básicos de higiene y de cuadras sanitarias y el otro tipo de insumos que ellas pudiesen necesitar durante la pandemia debido al estricto aislamiento que fue una vida incrementada incluso con carácter nacional se buscó garantizar que los familiares de los privados de libertad contaran con información sobre la situación de los mismos para eso se habitó un call center en la escuela penitenciaria y se designó un profesional específico en materia de trabajo social que fuera el enlace con cada sitio penitenciario para que los familiares pudiesen tener información de cada persona privada de libertad este aislamiento no incluyó la continuidad de los procesos penales ya que aún en contexto de la pandemia se mantuvo la continuidad de las audiencias en este caso en modalidad virtual en todos los centros penales además se continuaron tramitando los beneficios penitenciarios ya que las acciones estatales también se han encontrado dirigidas a producir la población privada de libertad apoyando cualquier propuesta o iniciativa encaminada a viabilizar la aplicación de medidas sustitutivas a las penas privativas de libertad en tiempos de COVID-19 se han presentado iniciativas tanto a la Corte Suprema de Justicia los jueces de enganza penitenciaria y en este caso también a la Procuraduría General de la República al respecto de barracado un plan para reducir el asolamiento carcelario que en realidad tenemos es así que gracias a todos estos esfuerzos en conjunto que 40 mujeres entregadas de libertad recibieron un beneficio especial por salud entre marzo y noviembre de este año también ha existido un aumento del 10% de propuestas para la construcción de libertad condicional anticipada por parte del Tribunal de la Comunidad Penitenciaria y también se ha utilizado la producción de los regímenes de régimen ordinario a regímenes de confianza y sin libertad para lo cual se han mantenido las evaluaciones periódicas tal como lo manda la ley y en este caso la ley penitenciaria por el personal técnico de cada centro penal realizando el seguimiento de entrevistas a familiares de personas privadas de libertad en este caso a través de modalidad virtual sobre las personas privadas de libertad en este caso específicamente afectadas por el virus COVID-19 coronavirus debo señalar que al inicio de la pandemia y en la medida que se aproximaba a nuestra región era innegable que esta tendría efectos diferenciados y como Estado deberíamos hacer medidas para contener la pandemia y para la protección de grupos especiales de condiciones de vulnerabilidad sin embargo el impacto del COVID-19 en el sistema penitenciario de Salvador ha sido realmente desmoderado lo que refleja que las medidas implementadas fueron oportunas y efectivas tal es el caso que en el contexto de la pandemia se adecuaron centros específicos para atender casos solamente de privados de libertad con COVID-19 que tal vez fueron el centro penal de la Unión en la zona oriental de nuestro país el centro penal de Bucuapa siempre también en la zona oriental del país centro penal de Metapán que fue también en la zona occidental de nuestro país y también el centro penal de Cucupegues que sirvió para resguardar a aquellas personas privadas de libertad que presentaban sintomatología respiratoria hasta el mes de noviembre de este año los datos sobre casos sospechosos confirmados de COVID-19 son los siguientes casos sospechosos tuvimos 1970 personas privadas de libertad que presentaron sintomatología sospechosa COVID-19 equivaliendo esto al 4.71 del total de la población privada de libertad ya si lo extrapolamos en base al sexo hombres tuvimos 1953 casos sospechosos y mujeres tuvimos 17 casos sospechosos haciéndose hacemos la conversión en este caso de porcentaje estadístico de mujeres a .58 o sea que menos de una mujer privada de libertad en este caso tuvo un caso sospechoso de COVID-19 cuando hablamos de los casos confirmados tuvimos 156 casos de personas privadas de libertad que presentaron en este caso una PCR positiva COVID-19 siendo este dato menos del 1% de la población privada de libertad si ustedes escucharon el dato anterior era de 36.000 periodos de libertad si lo extrapolamos con sexo biológico tuvimos hombres 150 casos positivos y tuvimos 6 mujeres que presentaron casos positivos de COVID-19 siendo en el caso de las mujeres el 0.21% de la población privada de libertad incluso esa estadística baja más si la extrapolamos con el coque de género en caso de la sintomatología o la gravedad de los síntomas de estas 1.970 personas y de estos 156 casos positivos que en casos graves no tuvimos ninguno casos con sintomatología y leves tuvimos 6 que fueron a 6 mujeres que presentaron en este caso la gravedad positiva y casos asintomáticos fueron 150 es decir la mayoría y tuvimos cero mortalidad asociada a COVID-19 en cuanto a la atención a los grupos específicos se garantizó en todo momento dietas especiales para los niños y niñas que conviven con sus madres en la gran penitenciaria para mujeres de ISALCO y también a las personas que presentaban enfermedades crónicas es importante resaltar también que ningún niño o niña que convive con su madre en la gran penitenciaria de ISALCO presentó casos sospechosos o positivos a COVID-19 se ha garantizado atención médica integral y periódica a todas las personas que deban de libertad con enfermedades crónicas en ningún momento se pudo dar atención por eso creo que se establecen zonas específicas para atender COVID-19 y personas con enfermedades crónicas y también en la población adulta mayor que se encuentra en este caso segmentada para poder dar una atención integral en cada centro penal y garantizando sus necesidades integrales finalmente quiero concluir señalando lo siguiente que a pesar de contar con serias deficiencias presupuestarias tal y como los honorables miembros de la CIDH lo pudieron constatar en su visita en LOCO en el año 2019 en el primer día de diciembre El Salvador ha realizado grandes impuestas encaminadas a satisfacer las necesidades de la población privada de la libertad pero no permitirá que grupos criminales incrementen su actividad delictiva por lo que continuará aplicando las medidas que consideren pertinentes dentro del marco legal con la finalidad de garantizar la seguridad de toda la población en general salud bueno muchísimas gracias a la representación del estado por la información brindada igualmente a las distintas organizaciones de sociedad civil voy a partir dándole la palabra a la comisionada marcar en su condición de relatora para El Salvador y para las mujeres la relatoría de mujeres comisionada le paso la palabra thank you so much madam president for allowing me to draw this time may I start by thanking civil society who have attended upon us today and who have been giving us a great deal of troubling information and may I also thank the representatives of the state and I must make particular mention here that whenever we do have a hearing the state of El Salvador does take the trouble of turning up and representing the state in a strong delegation generally and I thank you again for all taking this matter seriously I listened and making some notes in order to ensure that I do not miss out to anything and I must say that the state has given our picture of efforts which have been made and we do acknowledge that the state has been making efforts but I am particularly concerned and need to ask why the decision and judgment of the court for the release of women I think for the several women has not yet occurred as far as on my information goes surely the state is not treating the decision of such a high level of court with disdain one should expect the state to act as good as possible when a court makes a finding and makes directives in their judgment as to what ought to be done and it seems that the critical judgment is being treated in a very distasteful manner and this is worrying to say the least because it gives a very bad impression to the general public as to the respect they ought to give and obedience they ought to give to decisions of their national courts before I go on I must also thank those who are attending us the general public for being with us today if these things were done there would be a greater advance by the state in relation to my reputation and our mandates that is for women and the women particularly is that we have to move further in this regard because al-sahra holds a particular position which universally has been held not to be a position a state in relation to women who suffer obstetric complications due to pregnancy and the international instruments have made clear the rights of women in relation to their bodies when it comes to sexual reproductive health are right but it seems that we are not moving further in this regard as we ought to in relation to the state of El Salvador and what is the result the result is that women in El Salvador who may be single family heads they're single single head of their family are taken away and criminalized their families therefore are fragmented and broken up and family is supposed to be the most important union within a state and what then happens the fragmented family the breadwinner the main carer the giver of standards to their children in their development so that they become strong and proper citizens and productive citizens within their country is taken away and subjected to years and years in prison for what for most often an happening of nature I recall the case we did in the vitro fertilization case when I was a judge in the court and the experts made quite clear that the marriages of nature were far 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 greater than any medical interventions which are done anywhere for most of the women are being punished for natural occurrences what nature itself decides to discard this is not right it's not right and we really must move ahead in this direction and I speak both as radical for women and as the country rapporteur because El Salvador is a beautiful country and as I said takes a very responsible position when matters come up but I do want you to be the perfect example of a state in the world I I am Madam President I know that everybody will wish to speak so I will end my my intervention there and I pray that we will move ahead in the right direction thank you thank you I thank you Comisionado Margaret, le paso la palabra al comisionado Estuardo Ralón como relator para las personas privadas de libertad. Comisionado. Muchas gracias, comisionada. Saludos también a mis colegas comisionadas el día de hoy. Quisiera empezar saludando a las organizaciones de la sociedad que hoy nos acompañaron para hablar de la situación de personas privadas de libertad en El Salvador con enfoque de género. Y creo que es muy oportuno que se haya asignado esta audiencia porque permita visibilizar una problemática estructural profunda que se está dando en El Salvador sobre esta materia. Han compartido hoy datos muy interesantes. Hemos tomado nota de algunos, pero desde ya si hubiesen cifras, si hubiesen situaciones complementarias en algún tipo de informe que no se han podido trasladar por el tema del tiempo, pueden hacerlas llegar a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión. También saludo a los representantes del Estado quienes han, en el uso del tiempo, descrito las medidas que han tomado en el contexto de la pandemia. Y yo quisiera enfocarme en mencionar algunos puntos. El primero de ellos es que en toda la región, no es algo solamente de El Salvador, sino en toda la región, hay un problema estructural en cuanto a sistemas penitenciarios se refiere. Sin duda alguna, sin duda alguna, estas fallas estructurales de tipo normativo, de tipo de gestión de los centros de detención, vinieron a agravarse aún más. Es decir, el desafío fue todavía mayor por esta pandemia COVID-19. También hemos recibido datos y cifras en donde se han hecho esfuerzos por disminuir las condiciones de hacinamiento, que es la principal problemática de los centros penitenciarios de la región. Hemos escuchado cómo en diferentes países, y en este caso en El Salvador, se hizo uso de algún tipo de medida alternativa para resolver la situación de personas privadas de libertad, mujeres. Y sin embargo, la problemática, pues obviamente continúa estando ahí, y el primer mensaje es de exhortativa a profundizar y a ir un poco más allá. Sabemos que es complicado, sabemos que esto involucra que muchas instituciones tengan el mismo enfoque prioritario y visión de, digamos, respeto de derechos humanos a las personas privadas de libertad, pero es importante en virtud de que precisamente esas condiciones de hacinamiento son las que todavía hacen más complejo el que puedan respetarse otro tipo de derechos humanos a las personas privadas de libertad, y que repercuten en situaciones graves para su salud, para su dignidad como personas. El otro aspecto que quiero mencionar es una de las recomendaciones que hacían mención las organizaciones relacionadas a la importancia de formar parte de la Convención contra la Tortura, y sobre esa parte indicar que muchas de estas obligaciones internacionales permiten incorporar una nueva dinámica al funcionamiento interno sobre situaciones complejas como puede ser esta, por lo que creo que vale la pena hacer relieve de esa recomendación. Y luego quisiera hacer una pregunta que ojalá pueda, de tiempo a que se responda, y es que se mencionaba sobre una mesa penitenciaria. Esa mesa penitenciaria se decía que se reactive o que se vuelva a la senda de tener una mesa penitenciaria. Tal vez acá la pregunta la hago porque los desafíos para resolver los problemas estructurales en temas penitenciarios tienen que ver con una coordinación de diferentes instituciones, poder judicial, fiscalía, los agentes de seguridad, los agentes del sistema penitenciario, la gestión, y obviamente también la voz de las organizaciones de sociedad civil, y en este tipo de articulaciones y mesas se permiten a veces trazar una hoja de ruta, un cronograma para establecer prioridades y poder profundizar en algunas de las soluciones que ya se han mencionado que se están implementando. Por lo que mi pregunta sería si existe este esfuerzo interinstitucional, si existe esta mesa penitenciaria o la viabilidad de implementarla. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias, comisionada Esmeralda. ¿Se escucha? El audio. Es que a veces se me pierde, se me pierde el diablo y no lo encuentro. A ver, comisionada Yunisa. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Inicio con un saludo muy respetuoso a las representantes de las organizaciones de la sociedad civil, agradeciendo las informaciones que nos han traído, y también un saludo muy respetuoso a la ilustre representación del Estado de El Salvador por haber venido y también brindado la información. Yo quería precisar, si bien ya sabemos el nombre de la audiencia, qué entendemos por, y hacer una reflexión general en esa línea, cuando hablamos de la situación, del nombre de esta audiencia, ¿no? La situación de personas privadas de libertad en El Salvador en contexto de la pandemia con enfoque de género. Porque el enfoque de género, en este caso concreto, se aplica por lo menos a dos situaciones. Al tema de las causas por las cuales se les detiene a las mujeres, y también el tema de las condiciones de detención, con énfasis en la pandemia. En el tema de las condiciones de detención me parece que se ha hablado ya bastante y ha habido varias preguntas. Entonces yo me voy a detener en el tema de las causas, ¿no? Porque efectivamente que las mujeres lleguen a ser personas privadas de libertad implica la tipificación del delito. Es decir, ¿por qué alguien lo detiene, lo condena? Es por la tipificación, por lo que se considera que es un delito. ¿No es cierto? Y lo cierto es, y por eso hago la relación para que no se piense que estamos perdiendo el espacio o la temática de esta audiencia, en la tipificación del delito, la penalización absoluta del aborto implica la detención de las mujeres que sufren algún tipo de emergencia obstétrica y tienen que acudir a tener algún tipo de servicio de salud. Pero además, también la sanción a los médicos o personal de salud que las puedan atender. Entonces, en esa línea de tipificación y ubicar la emergencia obstétrica, que ya la han mencionado a las organizaciones, yo quería dar un paso más, que yo estoy segura que se sabe, pero quería precisar cómo la emergencia obstétrica se considera una forma de violencia obstétrica, que ya esta Comisión Interamericana, sobre todo en el informe del año pasado sobre mujeres y niños, ha destacado casos concretos sobre violencia obstétrica desde el enfoque de derechos humanos, mencionando casos en El Salvador. Pero además, en este enfoque quiero recordar el último informe de la relatora contra la violencia hacia la mujer de Naciones Unidas. Es un informe del 2019 que dice claramente, al momento de recomendar a los estados, este informe se llama El enfoque de derechos humanos en casos de violencia obstétrica, dice, esta es la recomendación, retirar la acusación penal y el encarcelamiento de mujeres que han solicitado servicios obstétricos de emergencia, en particular por abortos espontáneos, y eliminar las medidas punitivas para los médicos, para que brinden atención médica necesaria. Entonces, en esta reflexión, por eso yo decía, una cosa son las condiciones de detención, y yo celebro estos avances que se van a venir desarrollando, ¿no? Con esta visión que mencionaba el comisionado Rallón de profundizar esas condiciones, mejora de condiciones. Pero yo me quiero detener en este tema de las causas de los delitos, ¿no? De la tipificación. Las organizaciones de sociedad civil dijeron algo, bueno, que ya no voy a repetir, en materia de estándares sobre el tema de la tipificación, de penalización absoluta. Los informes, la observación general 36, la violencia estétrica entendida como una forma de violencia de género, entendida ya desde la observación general 35 de la sociedad, la prohibición con carácter de derecho constitucionario de la violencia de género contra las mujeres. Entonces, sí quisiera, me parece importante esta reflexión. Y en esta línea tenía algunas preguntas específicas para el Estado. La primera pregunta que yo tenía es si tenían, si no la tienen ahora, nos la pueden alcanzar después, si tenían información estadística diferenciada sobre las causas por las cuales las mujeres son detenidas, ¿no? ¿Cuáles son las causas específicas para ver el número de mujeres que son detenidas en casos de emergencia obstétrica? Número uno. Número dos, quería saber también el número, si se puede, de médicos o personal de salud que también son detenidos por esta situación. Lo tercero que me parece importante, como digo, si esa información no la tienen, con muchísimo gusto la recibimos luego, si hay programas de formación y capacitación para policía y funcionarios del Poder Judicial sobre la erradicación de estereotipos de género. Otro elemento que me parecía importante, y aquí recojo mucho lo que nos dijo la comisionada Macaulay, si hay un análisis, sea estadístico o sea un análisis más de fondo, sobre el impacto en las familias, en el caso que las mujeres son detenidas, pasan muchísimos años, porque hasta donde yo entiendo pueden haber condenas hasta de 30 años y dejan a sus hijos e hijas en sus casas, ¿no? Si hay un análisis del impacto en las familias por esta situación de penalizar incluso la atención de emergencia obstétrica. Y finalmente, he escuchado con mucha atención las cifras que nos han dado, y como estamos hablando de una audiencia con enfoque de género, quería saber si tenían las cifras también de personas LGTBIQ+, que están privadas de libertad. Solo eso, muchas gracias. Le pregunto a la relatora especial Soledad, si quieres hacer algún comentario. Tenemos solo un minuto, yo me voy a abstener para darte la palabra, Soledad. Muchísimas gracias, Presidenta. Voy a tratar de ser muy breve para agradecer, por supuesto, toda la información recibida, y desde el mandato sumarnos a todas las preocupaciones ya expresadas, especialmente en el contexto de lo que podemos denominar el fenómeno de criminalización de la pobreza, que también se ve reflejado en la criminalización de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Y en tal sentido, remitirme al contexto que muy bien pone de manifiesto a la propia comisión en las observaciones preliminares tras la visita y al alto nivel, a los altos índices de violencia sexual en El Salvador, lo cual también nos lleva a pensar cuáles puertas tienen las mujeres que son víctimas de violencia sexual, si están todas las mujeres, como decía, la representación de la sociedad civil, en riesgo de ser penalizada por supuestos crímenes de aborto, que en ningún caso se encuentran protegidos o habilitados por la legislación salvadoreña. Entonces, también dejo muy expresada mi preocupación desde el mandato por los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres salvadoreñas, especialmente en esta situación de pandemia, y preguntaría si hay algún, si se atisba algún tipo de avance en materia de legislación o en materia de la educación sexual integral en El Salvador. Muchísimas gracias. Gracias, Soledad. Bueno, yo me uno a las posesiones que han planteado mis colegas y también con la relatora para derechos de colegas culturales y ambientales. Un solo punto quisiera destacar, que con el tema de este confinamiento permanente, prolongado, que ha colocado a la situación de los privados de libertad en una situación realmente de crisis, voy a hacer una pregunta que salió en una audiencia anterior. El conocimiento de la sociedad civil de ese plan del control territorial para asegurar precisamente el trabajo del Estado para la recuperación de las cárceles desde los espacios y lo que esto para la pandemia ha significado. Le voy a pasar ahora por, no sé, tenemos 11 minutos para la sociedad civil, por favor, en su réplica y luego igual para el Estado. La sociedad civil, por favor. Muy brevemente, quisiéramos reaccionar algunas cosas. En primer lugar, llama la atención por sistema cultural que hace el Estado de la problemática estructural, no solo de lo de COVID, sino la situación general de la persona privada de libertad, se ha emitido por completo alguna alusión a la acción que puede hacer el Estado en materia de reinserción. Eso creo que está ausente y no es nada nuevo. En segundo lugar, quisiéramos reaccionar sobre las medidas que se han anunciado en los protocolos. En nuestras organizaciones, varias de nuestras organizaciones hicimos peticiones concretas para conocer la información de cómo se estaba abordado en los centros penitenciarios y realmente no tuvimos respuesta. Se alegra que hayan existido estas medidas y que se haya tomado un protocolo, pero no tuvimos acceso y, por lo tanto, los niveles de contraloría de esas medidas son básicamente inexistentes. Además de que las cifras que han mencionado, desde la información, desde los testimonios que tenemos con las personas privadas de libertad y sus familiares, varían drásticamente y nos presentan una realidad. Inclusive tenemos información contradictoria sobre las personas fallecidas en el contexto de COVID, en el que se acaba de decir que no hubo ninguna persona y tenemos una respuesta oficial por la vía de acceso a la información pública que nos reporta a dos personas fallecidas. O sea, eso nos da una dimensión de la problemática. Y, por otro lado, creemos que hay una situación grave en términos de la contraloría. Supimos esta semana que le fue bloqueada las inspecciones que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos había comenzado en el sistema penitenciario y la información que tenemos directamente es que hubo una circular para impedir que la Procuraduría ejerciera esa labor. Finalmente, solo quisiera decir que vamos a hacer llegar en los próximos días un informe que detalla con mucha más razón, mucho más datos, cifras y testimonios lo que acá hemos expresado. Solamente cedo la palabra a los demás colegas. Muchas gracias. Buenas tardes. Nosotras quisiéramos reiterar que la afectación concreta a la vida de las mujeres está en la lista que la Sala de lo Constitucional envió hace cinco meses al Estado para resolver y liberar a las mujeres que están, obviamente, injustamente encarceladas y condenadas en El Salvador. Queremos reiterarle a la Comisión que haga el llamado al Estado para que resuelva, para que mandate, para que ordene la priorización de la evaluación de los expedientes de las mujeres que tienen situaciones particulares. Tal es el caso de Silvia, por ejemplo, que vive y convive con su hijo de tres años en estas condiciones, en situación de cárcel. Este niño no ha cometido ningún delito y está en una cárcel. Y en las condiciones actuales de pandemia, de hacinamiento y la falta de acceso a bienes de primera necesidad, incluyendo medicina y alimentación. Otro de los casos, y que es importante ponerle el nombre, ponerle rostro a las mujeres afectadas con esta problemática, es el caso de Berta, que ha cumplido con varios criterios para ser beneficiaria de entrar a la fase de confianza y tener otros beneficios que podrían garantizarle mejor calidad de vida, incluso poder tener acceso a la libertad condicional en algún momento, porque ya se está acercando a la mitad de su condena. Pero Berta no puede acceder a esos beneficios porque no tiene un DUI, no tiene una identificación, no ha podido acceder a este tipo de beneficios justamente porque el Estado le ha negado de manera sistemática el acceso por el hecho de no contar con una identificación. El Estado tiene la obligación de garantizar el DUI a Berta y no lo ha hecho, creándole condiciones de mayor vulnerabilidad y obviamente el no acceso a estos beneficios penitenciarios, mandatado ya por la Sala de lo Constitucional. Es decir, el Estado ha tenido suficiente tiempo para resolver los 14 casos de mujeres que están incluidos en esa resolución y no lo ha hecho. Y vemos en la presentación que el Estado hace en este momento, no hace referencia a esta situación ni a esta resolución y creemos que en esta situación de pandemia, la situación que viven las mujeres se agrava por lo que significan o por el valor que tienen para las familias de las mujeres. Es decir, las mujeres deberían de estar regresando a sus hogares, deberían de estar con sus hijos e hijas y no deberían existir en El Salvador mujeres que tengan a sus hijos en la cárcel también. Si nosotros reiteramos que el Estado de El Salvador bien podría resolver esto en el menor tiempo posible. Como parte de la resolución, la Corte, la Sala llamó a las distintas instancias involucradas en garantizar los derechos de estas mujeres privadas de libertad, pero no hemos tenido información. Es decir, como bien se presentaba en la audiencia, no hemos tenido acceso a información completa, a información que pueda ser verificable hasta que venimos a la audiencia. Y realmente eso es una problemática seria y que creemos que en un diálogo como este se podría resolver, sobre todo para beneficiar a la comunidad penitenciaria y a las mujeres en particular en una situación como la que vive El Salvador. Creo que El Salvador tiene la oportunidad histórica de hacer justicia y es el llamado que hacemos porque definitivamente en el caso de estas mujeres y de las 17 es justo liberarlas. Bueno, creo que es oportuno también en reacción a la posición del Estado salvadoreño enfatizar en algunos aspectos de acuerdo a sus intervenciones. Hay que reiterar al Estado de El Salvador que el abordaje de la situación de las personas privadas de libertad no se reduce únicamente a el tema de ampliar la infraestructura. Queremos insistir en que hace falta una política criminal integral. Debe tomarse en cuenta que en los últimos 20 años hemos pasado de 7.800 personas privadas de libertad a más de 36.000 personas privadas de libertad. Y también en relación a esto es importante resaltar que hace falta esa política integral justamente porque al analizar las características de la población privada de libertad principalmente son personas que no tienen acceso a la educación. El 78.93% de las personas privadas de libertad en El Salvador no cursó bachillerato. Y si tomamos en cuenta quienes llegaron a la universidad tenemos que el 97.87% de las personas privadas de libertad no pudieron acceder a estudios universitarios. Además de eso hay que resaltar que la política de seguridad del Estado se ha resumido en la captura masiva de personas. El año 2019 cerró con 41.112 capturas con el 66.82% de esas que fueron en flagrancia. Eso nos lleva a inferir que la tendencia al crecimiento de la población penitenciaria va a ser siempre al alza a mediano o largo plazo. Por otra parte, un segundo aspecto es la falta de acceso a la información confiable. El Estado de El Salvador acaba de decir que no hay mortalidad respecto a la atención de personas privadas de libertad por causa de COVID. Tenemos a nuestro poder una resolución de la Oficina de Acceso a la Información que reporta que en junio murieron dos personas. Además de eso, el Plan Control Territorial sigue sin conocerse. No se ha dado a conocer a la población, a la ciudadanía, tal como lo ordenó la Comisión también. Por último, el sistema penitenciario no está cumpliendo su finalidad. Prueba de ello son las constantes acciones de carácter arbitral impulsadas por el gobierno. Fueron públicas las imágenes de las medidas tomadas en centros penitenciarios donde sellaron celdas y aglomeraron a personas privadas de libertad. Además de eso, el 93.93% de la población penitenciaria está en régimen cerrado. Apenas un 5.33% está en fase de confianza y solo un 0.74% está en fase de semilibertad. Eso nos lleva a concluir que no se está cumpliendo con el fin de resocializar a las personas. También tenemos registrado, a través de la investigación que hizo Azul Originario, sobre los maltratos que hay hacia los familiares de la población privada de libertad. Se hizo un muestreo en 17 centros penitenciarios y se reportan abusos hacia los familiares y hacia las personas privadas de libertad, incluso llevando a los familiares a incurrir en gastos para el sostenimiento de las personas privadas de libertad. Gracias. Muchas gracias. También quería puntualizar algunos elementos en torno a lo que hemos hablado. Por un lado, pues nosotras reiteramos este llamado al Estado para que se libere de manera inmediata a las 17 mujeres que están enfrentando condenas injustas. Cuando nosotras decimos es justo liberarlas, tiene que ver porque ya se ha demostrado que sus detenciones fueron arbitrarias, se ha demostrado la violencia obstétrica, la violencia de Estado que hay en cada uno de sus casos. Por tanto, ese es el llamado que nosotras también hacemos y que queremos que resuene. Porque, al fin y al cabo, la situación que ahora estamos, que hemos descrito, y sobre todo la situación del AVEAS que nosotras hemos trasladado aquí mismo, nos preocupa no haber tenido información oportuna sobre esto. Nosotras nos hacemos la misma pregunta que la CIDH, ¿cuánto tiempo más tiene que pasar para que las 12 mujeres que siguen, privadas de libertad y que están dentro del AVEAS, puedan obtener un beneficio o puedan obtener esta libertad inmediata que ya ha sido demostrada que es necesaria? Creemos que es sumamente importante que en relación a las preguntas que hacía Yulisa, que se pueda establecer un plazo específico para que el Estado salvadoreño pueda darles seguimiento, que pueda contestarlas y que también puedan remitirnos a nosotras como sociedad civil esta respuesta a información. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Paso la palabra a la representación del Estado. Excuse me, excuse me, Madam Presidente, before the state comes in, there's a question I neglected to ask. It's mostly for the state. A very short, could you please permit me? Por favor. Thank you. Thank you. It was this, that in relation to the same situation about women being criminalized for sexual reproductive health matters. The information we have in our possession in the rapporteurships is that even women who have been raped and became pregnant as a result of the rape who suffer either miscarriage or some obstetric emergency or even a vote are criminalized per se, just like that. But yet, the men who raped them are not persecuted and prosecuted in the courts, the investigations fail or are not properly done. And so there's an imbalance in that to begin with. The victim is penalized but the perpetrator of the rape, the egregious criminal act is not. So can you please say what is being done by the states in regard to this? Gracias, comisionada. Le paso entonces ahora sí la palabra al Estado. Buenas tardes. Escuchan. Sí. Muchas gracias. Mi nombre es Emilio Casto y conmigo en mi pedo de justicia y seguridad pública. Voy a tratar de dar respuestas a todos los interrogantes y pido disculpas anticipadamente si alguna se se queda en el tintero pero no va a ser como mi intención y en la revisión que hagamos de la audiencia haremos llegar posteriormente. Sobre todo en el caso de la información estadística que fue requerida de manera puntual que creo que va a necesitar un tratamiento por parte de nuestro para poder proveer desinformación a la comisión y al peticionario. Bueno, comenzaré en el orden que el tema como muy bien lo ha delimitado y ha adicionado implica un debate social pendiente y que está en proceso de realización en el seno de la sociedad salvadoreña y la interacción de todas las posturas como sociedad debemos poner en la mesa y por lo tanto tienen que discutirse para llegar a una solución feliz y que tiene que ser obviamente por feliz lo más cercano a la justicia y a la digamos la auxilia al resarcimiento del daño que exista por alguna actividad estatal pero sin embargo es un tema que engloba a todo el aparato estatal de este conjunto y nosotros desde el ejecutivo y en este caso desde el ministerio de justicia y la educación general de centros penales somos parte de ese debate no somos del todo somos parte y por lo tanto nuestro enfoque y nuestro aporte al mismo va a ser desde el ámbito de nuestras competencias así quisiera también decir que comprendo perfectamente las exigencias planteadas tanto por los condicionados y por los miembros de la sociedad civil sin embargo también es importante delimitar algunas de ellas sobre todo porque en el tema de la orden judicial que se ha mencionado entiendo que se refiere a un área corte o sea la corte fue tramitado ante la sala y el mismo recibió una respuesta estimatoria por parte del tribunal y así mismo encargó la apuesta de vigilancia de vigilar la repetición de cumplimiento de lo dictaminado y en ese proceso se encuentra nosotros como ejecutivo como miembro del estado estamos garantizando y facilitando todas las condiciones para que el mismo sea cumplido sin embargo la emisión del mismo es por parte de un órgano distinto y también el ejercicio de la acción penal corresponde a otro a otra entidad estatal y por lo tanto en esa dinámica sin sin llegar a a una negación o a una desviación de responsabilidad no planteo como para que sirva de panorama a los miembros de la acción como un ministerio de justicia y seguridad pública nosotros tenemos un instante excuse me the interpreters saying they're having difficulty hearing because the sound is bad the sound the sound the sound the sound the sound nosotros existe en el país una entidad que se llama la Comisión Coordinadora del Sector Justicia y en esa comisión está la representación del Ministerio de Justicia, representación de la Fiscalía General de la República, la representación de la Corte Suprema de Justicia, de la Procuraduría General de la República y del Consejo Nacional de la Judicatura. Esta entidad es una entidad autónoma y que por ley son los titulares de cada una de estas instituciones las que conforman la comisión y es, digamos, el escenario donde concluyen todos los actores que tienen de alguna manera, y en este caso en especial, algo que decir y algo, una deuda pendiente como Estado, para encaminar los legítimos reclamos ciudadanos y dentro del marco constitucional y legal lo permita el Salvador, al país, va a caminar en esa dirección. Nosotros como Estado, en este caso como Ejecutivo, estamos poniendo nuestra parte, estamos generando las condiciones. Aquí se ha preguntado si existen mesas penitenciarias, si existe comunicación con los familiares y efectivamente existió y entiendo que está a punto de retomarse una mesa con los familiares de los privados del Estado. Pero más allá de eso, también existe y ya en varias oportunidades se ha reunido en las autoridades penitenciarias con los jueces de vigilancia penitenciaria, que es una mesa que se denomina mesa judicial, en donde las autoridades de centros penales dialogan directamente con los jueces de vigilancia penitenciaria y felizmente han encontrado puntos en los cuales pueden llevar trámites o criterios que desde los juzgados en ejercicio de la independencia judicial tienen como a veces una barrera o una idea preconcebida, han logrado conocer la realidad de los funcionarios penitenciarios, modificar algunos criterios y facilitar salidas alternas a la privación de libertad. Así como también el establecimiento de beneficios penitenciarios que alguna población específica en condiciones especiales de vulnerabilidad tienen habilitados según la ley y que da dentro del llamado administrativo de las autoridades penitenciarias darles el cauce correspondiente a las peticiones de cada uno de los ciudadanos de libertad por sus representantes o familiares. Así también quisiera referirme a el hecho que, como todo es sabido, este debate que nos trae y que está pendiente, como lo dije, en el seno de la sociedad salvadoreña tiene a su base la constitución de la República de El Salvador, que mientras la constitución de la República establece establezca con ese nivel de claridad en el tema, muy poco margen de maniobra tienen las autoridades para acceder a alguna decisión que se tome. Me refiero al artículo 1 que es también uno de los puntos en el debate y que tiene que llegar a un feliz término para lograr las peticiones de justicia que tanto se han vertido en esta evidencia. También quisiera referirme a algunas de las expresiones de los miembros de la sociedad civil, sobre todo respecto de que existe una política penitenciaria que no tiene un ingrediente de reinserción. En este punto quisiera también resaltar el hecho que en los centros penales, de la dirección general de centros penales, por orden del presidente, se ha creado un programa que antes tenía un enfoque bastante pasivo, que era un programa que se denominó Yo Cambio, ahora se llama un programa del plan 0-8, por medio de cuando los jueves, espacios de confianza, están ejerciendo actividades en beneficio de la población, en beneficio de ciertos rubros de la población. Estamos viendo personas privadas de libertad participando en labores de mantenimiento, reconstrucción de sedes policiales, de centros escolares, de mantenimiento de algunos espacios públicos, que son trabajo penitenciario, que se le ha retribuido en tiempo de condena. Al final, eso les permite beneficiarse de una, haga la repetición, de un beneficio penitenciario que va a permitir, de alguna manera, reducir el tiempo de privación de libertad. Quisiera cederle la palabra en este punto al doctor Pedro Cortés, para que se refiera a ciertos aspectos que han sido parte de las preguntas hechas con ustedes. Le voy a dar dos minutos para concluir. Gracias, muy amable. Pues, en dos minutos, quisiera, antes de todo, darles las gracias a todos, a ustedes, honorables miembros de la CIDH, a todas las organizaciones de la sociedad civil, porque su objetivo es el mismo que nosotros, la dignificación del ser humano. Nosotros, como funcionarios del Estado, en este caso como penitenciario, hacemos todo lo que está en nuestras manos, que el marco legal nos rige, para poder darle la atención legal a estas personas. Sabemos que estamos, todavía tenemos algunas fallencias, pero se están cometiendo, y esos ejercicios nos ayudan a ir mejorando. Muchas de esas interrogantes se van a tratar después, pero se los voy a hacer muy puntual, quizá en el momento que me queda. Sí tenemos datos específicos en relación a la comunidad LGBTI, porque esta audiencia era con el propio género. No tuvimos ninguna persona en la comunidad LGBTI más con algún sintomatología de COVID. Tenemos un centro penitenciario específico para ellos, el centro penal de San Francisco Peque. Hay 25 mujeres trans, y también tenemos personas de la diversidad, gays y sexuales, con los cuales se respetan todos sus derechos de género. Con relación a lo que mencionaba una sociedad en esa casa, un representante de una organización de la sociedad civil manifestaba sobre los programas, sobre la organización, nosotros tenemos programas generales específicos y especializados para la atención, y a pesar que hay pandemias, se siguen dando con todas las medidas sanitarias, el que va a libertar usa su mascarilla, y se le siguen dando. Incluso les comento que el día lunes subimos la graduación de 47 nuevos bachilleros que se le entregaron a la República. La escuela no se ha detenido, siempre con las condiciones. Tenemos el proyecto de la universidad en línea también, que va a ser del centro penal de Los Banos, y en este caso La Esperanza. Para esas personas que van a ser culminadas en educación media, en este caso pueden continuar su educación superior. Creo que es un reto grande que tenemos, ¿verdad? Pero ya no, en horas del tiempo, pero no me puedo extender, solo darle las gracias y decirles que sus inquietudes y todo lo que nos plaman nos sirve para mejorar cada día más, y como servidores públicos estamos comprometidos con el ser humano, y creando que todas las observaciones que se hacen, las retomamos y tratamos de mejorar cada día. Muchas gracias, y en nombre del Estado Salvador, Muchísimas gracias, queremos finalmente, para terminar esta audiencia, volver a agradecer a todas las representantes de la sociedad civil, quienes nos han brindado una información valiosa, igual a la representación del Estado, y toda información que no hayamos podido recoger en el día de hoy, por favor, sería de mucha y gran utilidad contar con ella en la comisión, así que esperamos no sea remitida en cuanto a ustedes les sea posible. Muchísimas gracias, que pasen ustedes una muy buena tarde. Hasta luego, mucho gusto. Gracias, muchas gracias.